Hola amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de vuelta a un nuevo reto de Phasmofobia. Hoy vamos a completar el reto que nos proponía Luis AXX Never, en el que vamos a utilizar linterna, ¿vale? Llevo el MF, llevo un par de barras luminosas. Vamos allá. Ha sido tan listo además que no he mirado ni siquiera dónde está el cuadro de luces. Vale, más o menos, mira. Mira que bien. Aquí estamos. Esto ha abierto por... ¿En serio? ¿En serio? Me estaba apagando ahí la linterna en la cara. Vale, vamos a ver qué tenemos. Puesto que me apaga la luz, podría estar por aquí. Efectivamente. Vale, MF nivel 3. Esta la vamos a... Bueno, la vamos a dejar ahí abierta. O sea, encendida, perdón. Esta encendida y esta apagada. Esta me da igual dónde la apago. Bueno, no me acuerdo. Vamos a ver si salimos de aquí. Me voy a poner esto justo en la esquina, para en caso de emergencia saber por dónde es, ¿vale? Y esto, pues igual, más o menos. Vale, tenemos el MF. He cogido la linternita esta, ¿vale? Para ver si tenemos huellas. Y el Spirit Box. Súper importante también. A ver. Nada, me había parecido que teníamos ahí... Un poco de bajo. Está aquí. Está aquí porque he oído la pisada. Como me ha apagado la luz, podríamos ver si hay huellas aquí. No, no tiene pinta. Ni de que haya, ni de que vaya a ver. Vale. A ver. ¿Dónde estás? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? Vale. Pues ya sabemos, de momento, lo primero, ¿no? Spirit Box. Y de momento no tenemos nada más. Vamos a ver si con orbes... Ojo, cuidado cuando nos persiga. Que no nos va a parpadear la linterna y nos podemos llevar un susto, ¿eh? He traído la cámara. Vale. Que equilibrio, por cierto. He traído la cámara y he traído libro de escritura fantasma. Y un crucifijo, ya sabéis, o por si acaso. A ver, porque estoy un poco complicado esto, para ver si hay orbes. Me está abriendo las puertas y esto de no tener linterna me pone un poco nervioso, la verdad. El suscriptor este que nos ha dicho de hacer el reto quería vernos sufrir. De momento no vemos orbes. Bueno, vamos a ver si hay orbes. Bueno, vamos a seguir rellenando. Tenemos Spirit Box, por un lado. Huellas, ya que tenemos cosas para detectar huellas. Quizás deberían poner otra cámara, no lo sé. A ver, 85 de cordura. Bueno, no va mal. Sensor de sonido, crucifijo, vale. Pues vamos a llegar un crucifijo, un sensor de sonido y vamos a llegar... Venga, otra cámara. Aunque no sé yo muy bien cómo la vamos a apuntar porque... ¿Por qué no veo? Tengo que encender la luz. Vale. Madre mía, es que no veo nada. Ahí. Es que a juguetón el fantasma, eh. Bueno, es que ahora no veo dónde dejar el crucifijo. Este reto me parece a mí que va a acabar con nosotros, eh. No lo tengo yo... Mucha esperanza de salir vivo de aquí, la verdad. Y esta la vamos a poner... Pues venga, tal que aquí, al revés. Aquí la vas a poner... Venga. Así. A ver si suerte. Vale. Y... ¿Qué más? Porque temperaturas bajo cero no hay. ¿No? No, pues no tenemos nada. Bueno, vamos a ver si vemos orbes ahora. En esta no se veían orbes. A ver, en esta... En esta yo no veo nada. No veo nada. O sea que... A ver. A ver, a ver, a ver. No sé si me los estoy dejando, pero yo no los veo, eh. Podemos intentar haber huellas, pero vamos bastante mal. Vamos a ver si hay huellas. Vamos a intentarlo otra vez. Me llevo una velita. Por si acaso. Vale. Se me hace raro el no llevar linterna, la verdad. Se me hace muy raro. Y... Vamos a ver huellas. Ahí no. Aquí no. Aquí sí. Perfecto. Genial. Y escritura. Estupendo. Genial. Dame una señal. Dame una señal. Dame una señal. Dame una señal. ¿Dónde estás? Dame una señal. No sé, al final la foto nos va a matar. Ya verás. Vale, vale. Pues mira, dos pájaros de un tiro, eh. En un momentito. Escritura. Y... Y huellas. Eso está fenomenal. Tenemos escritura. Y tenemos... ¿Dónde está? Aquí. Es un espíritu. Vale. Un espíritu, bueno. Ni... Ni pros ni contras, ¿no? Un fantasma normal, la verdad. No debería... Acarrear muchos... Muchos problemas. O sea que le tengo que hacer una foto. Vamos a ver. A ver si se deja. Que esa es otra. Qué manía. Iba a darle a... A la cámara esta. Perdón, a la linterna. Estoy un poco mal acostumbrado. Dame una señal. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Dame una señal. Tengo aquí el crucifijo. Y no lo veo. Sí, me cubre. Y este igual. Este ahí. Venga. Y esto para mí. ¿Dónde estás? Ah, claro que tengo la luz encendida. No me va a responder. A ver si me... Vamos a apagar aquí. ¿Dónde estás? Dame una señal. Dame una señal. Déjate ver. Déjate ver. Es que no veo el crucifijo. Ahí está. Dame una señal. Dame una señal. Sí, close. Pero necesito hacer toda la foto, majo. Ya sé que estás close, pero... Una fotito no me vendría mal. Déjate ver. ¿Qué quieres? Dame una señal. Dame una señal. Le doy a estar ya. Vale. Creí que nos había atacado. Creí que nos había atacado. Creí que nos había atacado. Porque se han apagado las luces. Y... Y ha empezado a sonar el DMF. Y no sabía si me atacaba. Entonces he tenido que salir gritando. ¿Cómo vamos? De cordura. Ah, bueno. 72. Vamos. Muy bien. Crucifijo y fantasma. Vale. Vale. Pues tenemos que entrar... Al sitio este. ¿Cómo se llama? A... A donde la luz. Vamos directos, ¿vale? Vamos a ver. Vamos a ataque ahora. Lo que ha hecho es... Eso es. Salta... La electricidad. Dame una señal. Déjate ver. Es que no me he fijado el nombre del fantasma. Voy a ver el nombre. Vale. Se llama Bárbara Jones. Bárbara Jones. Vamos a ver. ¿Cuántos años tienes? Bárbara Jones. Déjate ver. Bárbara Jones. ¿Dónde estás? Bárbara Jones. Dame una señal. Bárbara Jones. Madre mía. Bárbara no... Bárbara Jones. Bárbara Jones. Dame una señal. Close. Pero necesito verte. ¿Dónde estás? ¿Qué quieres? Bárbara Jones. ¿Dónde estás? Bárbara, 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 Bárbara. Pues nada, chicos. Es que me ha resultado totalmente imposible que me aparezca. Me quedaban dos fotos. Pero es que me ha resultado totalmente imposible. No sé por qué si es un fallo del juego. He estado diciendo Bárbara Jones 700 veces. Y no sé por qué, pero no me... Un espíritu. Pero no me cogía el diálogo. No sé por qué. Interacción. Miran, aquí no había guayas. Solo había estas. Un fantasma súper tímido. Súper, súper tímido. Pero bueno, reto conseguido. Un espíritu. Vamos a confirmar. Efectivamente, chicos. Un espíritu. Como siempre, dejaros un súper like y comentadme qué os molaría que hiciéramos en el siguiente vídeo. Muchas gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado, dale a like, comenta y suscríbete. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!